Noda fue una joven actriz de reparto que debutó en cine siendo adolescente, En el espejo, de 1943. Luego hizo unos notables 15 filmes durante la época de oro del cine argentino junto a primerísimas figuras del ambiente artístico como Tita Merelo, Nini Marshall, Elisa Cristian Galvé, Angelina Pagano, Natán Pinzón, Fanny Navarro, Mecha Ortiz, Guillermo Batalla, Aida Luz, Adolfo Limbel, Gol de Flammy, Perla Mux, Carlos Lagrota, entre otras. Casi siempre hizo papeles de chica dulce o sexys como Amantes. En teatro hizo en 1952 la obra Te casarás Gaspar, de Livio y Guido Mérico, estrenada en el Teatro Casino. En el elenco también estuvieron Daniel de Alvarado, Nelly Panicha, Marcelino Ornat, Carmen Lamas y Leda Zanda. En 1959 y figurando ya como Montes, hizo la obra Juan Domingo desde Caracas hace sonar las maracas junto con la compañía de revistas. Alfredi estrenada en el Teatro La Comedia. A mediado de los 60 se alejó del medio artístico.